Creo que voy a morir desangrada aquí. Tenemos que llevarla al hospital. Pero ni tiene nada, es solo un rasguño. Resulta que dentro poco era la fiesta de graduación de mi mejor amiga. Necesito que me ayudes a escoger el mejor vestido. Becky llegó a mi casa a recogerme. No se preocupe señor, yo le devuelvo a Delfina tal y como estaba. Pero eso sí, lo loca no es mi culpa. Ja ja ja. Ya íbamos de camino, ¿cuándo? Estoy a punto de hacerme pipí encima. Ah, pero querías pedir el café tamaño extra extra grande. No resistiré mucho tiempo, ¿qué hacemos? Pues... Espera ya sé. Por suerte, la casa del novio de Becky quedaba por el rumbo. No me tardo nada, o mejor acompáñame. Aquí espero, no te preocupes. No, ándale, te tomas un café extra extra grande. El novio de Becky nos recibió muy amable en la entrada. Hola chicas. Fuera de mi camino. En eso, escucho unas patitas locas que se acercaban rápido. ¡Qué bonito perrito! Estaba a punto de acariciarlo. Entonces recordé a mi papá. Nunca de los nunca agarres a un perro sin preguntar primero, ¿ok? ¿Por qué? Puede estar sucio, tener pulgas o ser agresivo. Oye hijo, ¿quieres...? No, ah, arruinas mi vida. ¿Ves? Está muy bonito. Se llama Pecas. ¿Es amigable? ¿Lo puedo acariciar? Claro que sí. Agárralo. Con confianza, Pecas no es un perro tímido. Y efectivamente, no lo era. Lo peor es que en lugar de pedir ayuda, me estaba muriendo de la vergüenza. No quería que nadie me viera. Pero en eso llegó mi mejor amiga. Ah, ¿qué está pasando? Estoy bien. Rodrigo, ven para acá. Después de siglos. ¿Por qué tantos gritos? ¿Qué está pasando? Rodrigo, haz algo. Ay, sí. Ya, ya, Pequita, suéltale su cuellito, mi amor. La estás matando, chiquito. Y en esta casa no hacemos eso. Oh, sí, campeón. Mi mejor amiga estaba fuera de sí. ¿Es en serio, Rodrigo? Quítaselo de encima. Tranquilos, estoy bien. No es posible que tengas tan consentido a ese perro. Bueno, me duele un poco la cabeza. ¿Tú crees que la ropa de diseñador para perros y el chef personal de mascotas son un capricho? Ya no siento las piernas. Este perro ya me estaba haciendo carnitas mientras Becky y su novio discutían. Ya fue suficiente. ¿Qué te pasa? Eso es maltrato animal. Definitivamente tengo un sabor increíble, porque en cuanto Becky logró que Pecas me soltara del cuello, volvió a agarrarme del brazo. Me desmayé por un momento, y cuando recuperé la razón, estaba acostada en medio de la sala. En eso, entra la mamá de Rodrigo al rescate. ¿Por qué tanto escándalo? Ay, mi niña, ¿cómo se te ocurre agarrar al perro? ¡Qué bruta! Pero yo... Mira nomás cómo me dejaste mi sala. Al parecer, yo era la culpable de todo. ¿Está loca? Tenemos que irnos al hospital. Pero si ni le pasó nada. A ver, vamos a la cocina. Como pude, llegué a la cocina, y la señora empezó a curarme, según ella. ¿Pero qué está haciendo, vieja babosa? Necesitamos a un doctor. ¡Osh! Está bien. Rodrigo, llámale a tu tía Remedios. Trajo una vendas usadas, cinta adhesiva y medicinas viejas que quién sabe de dónde sacó. Mmm, no sé. ¿Tú qué opinas? Sí, como sea. Tómate dos de estas y ya estás. Bueno, adiosito. ¿Usted es doctora? Contadora. Y también pongo uñas. A tus órdenes, adiosito. Rodrigo, lávale la boca al perro. No vaya a ser que le dé una infección. ¿Qué? Ya se pueden ir a su casa. Chicas, no me vayan a manchar la entrada de sangre, porfa. Se me cuidan. Mi amiga y yo estábamos en shock. ¡Ahhh! ¿Qué hacemos? Vámonos al doctor. No, vamos a mi casa con mi papá. Amiga, tu papá me va a matar cuando te vea. No creo, bueno. Pequeño demonio. Papá. ¿Y a ti? ¿Qué te pasó? Pareces un queso gruyere. Es que, también tú, hija, ¿cómo se te ocurre agarrar al perro? ¿Es amigable? Lo puedo acariciar. Claro que sí. Agárralo. Con confianza. Dime qué perro fue el que te mordió. Ahora, ¿qué tal que tiene rabia? No te preocupes. Papá, no tenía nada. Bueno, pero necesito saber. ¿Te puede dar una infección? Tranquilo, papá. Ya me lavaron y me curaron muy bien. Yo no sé cómo le vas a hacer para conseguir esposo con estas marcas. Hasta la fecha sigo pensando que ese comentario estuvo un poquito de más. Y después de que mi papá me quitara las vendas podridas con mucho cuidado, me lavara las heridas suavemente y con cariño. Y mi hermano me diera su apoyo emocional. Ja, ja. Ya no vas a encontrar marido. No. Salimos corriendo al hospital para que me pusieran todas las vacunas necesarias. Híjole, señorita. Se me hace que ya no va a conseguir esposo. Ya la chupó el diablo, ja, ja. Quiero decir, ¿era un perro callejero o de casa el que la mordió? Perro de casa. Ok. Para ponerte las vacunas, necesito... Me des la dirección del perro. Es que no la sé. ¿Es necesario? Si no hay dirección, no hay vacunas. Si no hay vacunas, no hay marido. Jeje, un momento. I quickly called Becky. Just give them the damn address. I'm sending it right now to your cell. P. Sherman, 42 Shiba Way Inu. But don't want them to hurt the dog. Esa tarde, las autoridades llegaron por el pobre Pecas. Lo capturaron y fue procesado con todo el peso de la ley. Pagará su deuda con la sociedad. Y no verá la luz del día en mucho tiempo. Eso es lo que debió pasar. Pero como tengo el corachonchito de un pollito bebé con insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 3. Y bien, la dirección, señorita. Sin ella, no puedo atenderla. P. Sherman, calle Shiv. Calle Shiba. 84 Inu. Les di mal la dirección y me pusieron las vacunas de inmediato. Y en cuanto a Pecas. Solo espero que aprecie lo que hice por él y renuncie a su vida de crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!